Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Escucha antes de hablar. Amigo mío, no cometas el error de hablar antes de escuchar, muchas peleas y discusiones vienen a raíz de eso, de adelantarse al otro y hablar, interrumpiéndole, y eso más que un diálogo, es un ataque. Cuando uno te habla, muchas veces, más que una respuesta, lo que espera es ser escuchado, y gracias al tú escucharle, el otro, por el solo hecho de estártelo contando, puede ver su problema, su caso, desde otra perspectiva. Por el solo hecho de tú escucharle, ya que el ser humano es social, y tiene la necesidad de comunicarse, de contar sus cosas a alguien que no sea él mismo. Amigo, escucha y da siempre buen ejemplo y consejos. Si acuden a ti exponiéndote un problema, una situación, es que les interesa tu opinión, necesitan tu ayuda. Si esto pasa, y te presentan un asunto que no ves claro, no te precipites en dar consejos, dale tiempo al tiempo. Dile a tu amigo, que lo pensarás bien, que lo llevarás a la oración, y que cuando lo tengas claro, bajo las leyes de Dios, las leyes civiles y el sentido común, le darás una buena respuesta. En toda hora y momento, sea un instrumento de Dios, de bondad y amor. Amigo, escucha ahora, y luego, da tu buen consejo. Pocas sílabas unidas entre sí, si son apropiadas pueden dar mucho de ti, de ti, de ti, de ti. Amigo mío, gracias, y siempre delante con la fe. Y gracias al hecho, al solo hecho. Gracias al tú escucharlo. Vale, sí. Tú no fue por si de acá.